Y este es un disco de rock para públicos que no te esperarías. ¿Te suena el Lendacarys muertos? Mira, pónmelo, Silvia. Estamos teniendo de locos. Esto no te lo esperabas, ya tú, Lorenzo. Aitor, de Lendacarys muertos, alabándote tu disco y el de... Hola, vaya. Aitor, ¿qué te parece a ti el Mayéutica? Pues a mí me parece una obra de arte, realmente. Que es lo que es, vamos, porque lo escuché sin ningún tipo de... pues, expectativa o una expectativa, pues que al rober no gusta y es tu modo también, pero bueno, dije, hostia, este disco es la bomba, es la bomba. No sé, me parece todo el concepto del disco entero, pues todas las canciones que parece que es una, que a veces va y vuelve a lo mismo y musicalmente es una pasada, es que es todo, me encanta. Tenía que haberlo hecho yo. Juancho, ¿con quién estamos conectando? No estarás conectando, Silvia, con Radio Gueto. Sí, sí, es una versión. También. Ahora vamos con México y banda artista, histórico, Toño Quirazco. Ah, sí, sí lo pone. Es de los años 60. Es un mítico de la escena ska de México. Has hecho una letra muy a lo Cuchi Romero, ¿no? No, de hecho, precisamente es que es Cuchi Romero quien ha escrito la letra. Hostia, ¿y entonces tú no me la puedes explicar? Yo creo que el indicado sería, y me gustó tanto El cielo es lodo, que me pareció un buen título para el disco y esto es todo gracias al maestro Cuchi Romero. Gracias, Cuchi. De nada, Majo. ¿Qué pasa, George? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué dices? ¿Adícate? ¿Cómo va todo por ahí? Pero que no puede ser esto. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Yo soy la Isabel Gemio del Metal. ¡Acompáñame una noche más! Esta es la voz de quien susurras... ¿Qué pasao? Sigue, sigue, sigue. He escuchado a una sirena. ¿Y te has desconcentrado? ¿Quieres desconcentrarte más? ¿Más aún? Carlos Escobedo, ¿qué te parece la versión que grabó Alicia de Sober? De vuestro eclipse. No, no está el teléfono. No, no está. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Puta! ¿Cómo estáis? He escuchado una ambulancia y dice, moriré, moriré. Es que se para, está nerviosa. Mira, esta es una banda cojonuda que sacó en el 2019 su primer disco. Están a punto de sacar el nuevo disco. Acaban de presentar dos singles, creo. Hace poco sacaron un segundo. Pero yo, para que la gente lo vaya conociendo, prefiero que lo escuchen en su escena. Se masturba entre las cajas. Se masturba entre las cajas. Sí, sí, se masturba entre las cajas. Te entrevisté en el año 2006, 2007 más o menos, con el primer disco, con el Evil, en un programa de radio que se llamaba Lora del Peluch, en Radio Cambriz. No sé si te acuerdas, hace muchísimos años. Sí, sí me suena, sí me suena Lora del Peluch. Y me hizo mucha gracia porque recuerdo, no recuerdo la vía con la que contactaste conmigo, si fue por email o fue por llamada o un mensaje. No recuerdo que me dijiste, ostia, tío, a ver si nos consigues un bolo, tío, por Salou y demás, ¿verdad? Que estaría de puta madre. Recuerdo que hablé con dos salas. Sí, 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 puede ser. Con dos salas de Salou, de conciertos, en una cerraban fuera de temporada y no podían organizar el concierto y en la otra me dijeron, este grupo nunca va a llegar a nada. Nunca. O sea, fíjate tú, que le podríamos decir, William, ¿cómo se dice zurdo en inglés? De Lefter. Lefty. Lefty, pues eso, William Lefty le podríamos decir de lo internacional que es, porque es que este tío ha tocado transmetal por todo el mundo. Claro. Los visionarios, los de Salou, ¿eh? Pero, pero, pero... Esas sorpresas, soy la Isabel Gemio del metal, del rock, del rap, de todo. ¿Cómo estás, Toni? La pregunta incómoda. Como decía Mercedes Mila en su programa, queremos saber. ¿Qué ha pasado con la polla y qué ha pasado con gatillazo? Porque Baristo, lo he visto yo en su web oficial, que está más enfadado que un india cao. Si tiene problemas, lo tendrá con la casa discográfica o con el antiguo manager, lo que sea. Pero con nosotros, ya te digo que no, porque nosotros a veces somos la de currelas y sin más, nosotros paramos, o sea, paró el tema del gatillazo para hacer lo de la polla y sin más. No, 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 no pasa nada. Simplemente pues cada uno ha seguido su camino a su manera, sí. Y ya está, ¿no? No ocurre nada, no. De gatillazo todo lo único que tengo que decir es que yo iba andando con gatillazo y de repente sufrió combustión espontánea. Fue tan rápido que no sé si se quemó de arriba abajo, de abajo arriba o de lado a lado. No me acuerdo bien. Pero ¿quién lo quemó eso? O sea, los componentes o desapareció y ya está. Sí, desapareció sin más. Bueno, pero también te digo una cosa, o sea, no es como para borrarlos del mapa, ¿no? Después de 15 años y un montón de discos. Bueno, no, a ver, gatillazo, pues, joder, estuvo de puta madre. Claro. Incluso yo mismo estuve ahí. Sí, 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 sí. Qué madre mía, en esa época tenías que estar tú como un plan octubre del 2007, pero en septiembre tocaste aquí en Tarragona, en el Moldeacosta, y te vimos y dijimos, sí, 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 sí queda, sí queda, este chaval, sí queda. Además se decía, Leo ha recomendado a Tete para Zaratoga, ¿eso fue así o qué? Sí, sí, sí. Yo de hecho, es que teníamos contrato discográfico con mi primera banda, con Saigón, y precisamente Leo iba a ser nuestro productor. Nos fichó a Vispa, Leo iba a ser el productor de mi disco, pero justo, pues, un poquito más adelante, ya me comentó Leo que él se piraba, que dejaba la banda, y vamos, yo iba a seguir con mi banda, pero Leo, sin decirme nada, el cabrón me recomendó y... ¿Te la pones? Hola, sí, un momento. No sé si he cortado algo que estás haciendo ahora. Una sección, si has cortado algo totalmente, pero nos cuentas tu receta y te vas. Vale, vale. Isma, ¿qué cenamos hoy? Pues hoy voy a hacer una cosa rapidita, ya que estamos aquí de camping, pues, y aprovechando que es temporada de higos, una ensalada de higos con jamón serrano. Muy fácil, cortas la lechuga pequeñita, le puedes añadir cebolla... Hemos llamado Bilbao. Hemos llamado Bilbao, no sé si te sonará esta voz. Buenas noches, amigo. ¿Qué pasa? Soy el que tiene un bajo túnel que le regalaste. Vale, hostia, Juanchu, tío. ¿Qué dices? Vaya, hombre, lo que... ¿Qué dices, tío? Joder, no sé, hace tiempo, bueno, me encanta escuchar tu voz, pero hostia, hace tiempo que no nos vemos, eh, tío. Un montón de tiempo, sí. Sí, tío, sí, hostia, la gira, era platero duro, extremo y tú. Sí, sí, sí. Extremo y tú, platero duro, sí. Platero duro y extremo y tú. Hicimos unas cuantas púas, bueno, unas bastantes púas, y luego lo curioso, lo guapo era el póster, porque era lo que dices tú, un plan cincense, y uno era el payaso, el otro era, vamos, el hombre fantástico de goma, el de la bola, el de los pesos y tal, la verdad que estaba cachondo. Sí, sí, bueno, lo está bien. En la fusión esta de platero y extremo, había enrollos que yo tenía que tocar al principio, no sé, tocaba Juliet, me acuerdo yo, ahora me ha venido, y luego ya te quedabas tú, y sí, con los cambios estos que hacíamos, que estaba muy bien. Sí, sí. Cada día estás luchando contra este mundo mugriento, en el que o mueres de hambre o mueres de aburrimiento, nos quieren callas y quietas, dóciles, domesticadas, con nosotras no podrán, su tumba ya está acabada. No soy como toda esa gente a la que manejan sus vidas, yo sola llevo mi rienda sonriente y combativa, me salgo de vuestros moldes que me aprietan y me asfixian, os estallón toda la cara. Mientras me parto de risa, y me parto la camisa. Ay, madre mía, cuando llegué a casa aquel sábado por la mañana. ¡Ramiro! ¿Qué pasa, amigo? Ay, madre mía. Me cago en sos. Me cago en la leche, puta. Es que esta sorpresa te tenía que llegar, Juancho. Ramiro, tienes al otro lado del teléfono a Juancho Lano, el bajista de Platero, y tú. Me cago en sos. Saludacos. Barón Rojo no iba a dejar una cosa así frustrada e inacabada lo que iba a ser, en teoría, su última gira. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que la última gira va a durar mucho, va a durar seguramente varios años. Silvia, ponme la raya, que tiene mucho que ver, pega bastante con el invitado que tenemos a continuación. Súbele, súbele. Fíjate tú, Fortu, el crossover que vamos a hacer ahora en Mis Ruedes El Rock. Yo no sé. Bueno, Manolo, tú cuando Obus sacaron este disco, el que más creo que estarías en la mili. Pues más o menos. Ojo al crossover, eh. Fortu con... Manolo, Manolo, ¿quién es Manolo? Buenas, Fortu, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, tronco? Manolo, ¿quién eres, tío? Manolo, eres Manolo, ya lo sé. Manolo Cabezabolo. Ah, Manolo, coño. Joder, Cabezabolo, empieza por ahí, joder. Se empieza por el apellido. Manolo, tú eres un cantautor con K, ¿vale? Y ahora vamos a tener un cantautor con C. Silvia, ponme a yo a Manuel Serrat. Ay, Dios mío. Y ahora vamos a tener un cantautor con C.